El futuro es el gran desarrollo argentino con un orden protagonista a partir de sectores en la gente, la tecnología, el sector laboralitario, la minería sustentable, la ciencia, la tecnología para darle cada trabajo de identidad y productividad a la diversidad de sectores que hoy tenemos esta posibilidad desde una banca pública que se constituya en una auténtica banca de desarrollo apuntará a los pequeños mediados productores, a los yacareños, a todos los que cultivan la tierra. Yo les quiero dar la tranquilidad que hoy en países están en condiciones de ir regresando con los determinados instrumentos de que ganes se queden sin producir. Sin sentar, vamos a realizar las posiciones de competitividad y no intermedia, por eso es inversión en logística a partir de la inversión de los profesionales argentinos. El gobierno de Nueva York, los coordinadores de San Juan, esa genera de desarrollo que lo tenemos por delante. Yo me vengo aquí a comprometer a seguir avanzando sobre los logros para darle un medio central a la sociedad que producir, producir nada más para que Argentina y para que el gobierno entre el norte puedan vivir cada vez mejor. El gobierno de Nueva York, ese es el marido, no se debe iniciar, por el mundo, porque está empezando el antiguo. Bien, no tengo nada, vamos a ir a votar el 25 de octubre con un país en crecimiento, con la desocupación de la más baja de la historia, 6,5, con Soria, Tire, Serra, y lo vamos a centrar y fundamentalmente con un país en el lado, con un centro económico. Y esas son las banderas nacionales de nuestro gobierno, los cooperativistas, los representantes de nuestro compañero en el Estado de Nueva York, el compañero de su casa, el compañero de su casa, para que vean que son para los primeros efectos la justicia ciudad, la independencia económica y la soberanía política. Por eso, sobre estas victorias que hemos tenido en esta ciudad, sobre estos votos, sobre estas conquistas, sobre estos millones de nuestros trabajos que hemos creado, sobre millones de los que hemos incluido, sobre cientos de miles de personas fábricas que hemos recuperado, sobre todo lo que es hoy, la posibilidad de arrepentir en este contexto internacional con toda la materia mínima, con la materia mínima organizada, trayendo todas las demás inversiones que den su responsabilidad al poder, y fijar con las ciudades, como nos marcó también el Papa Francisco, un central a quien surgió la justicia latinoamericana, la justicia, tierra, pecho y trabajo para todos los secretos a la norteamericana.